Y Rodríguez López, comunicadora de la empresa de farmacias y ópticas en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Dairi. Buenas tardes a ti, Junelo, y por supuesto a todos los televidentes de este tan gustado programa de la provincia de Granma. Varios televidentes han visto que hemos estado anunciando que hoy ustedes están presentando en el programa un nuevo producto para prevenir el dengue, que no minimiza las acciones de eliminación de focos del mosquito en nuestros entornos y las acciones de bioseguridad, medidas de bioseguridad que debemos mantener tanto en el entorno familiar como en nuestros centros de trabajo. ¿De qué estamos hablando, Dairi? Estamos hablando específicamente de este medicamento, que están saliendo las imágenes ahora creo que en pantalla, se llama Prevengo Dengue. Como lo dice su nombre, para prevenir, es un medicamento que es recomendado para el tratamiento de los síntomas, que también atenúa, coayuva los tratamientos como son los dolores osteomusculares, los dolores de retroorbital y articular, la fiebre, que son síntomas muy comunes del dengue. Entonces, este medicamento, como bien lo dice, es un medicamento homeopático que es sublingual, es decir, que se utiliza la dosis específicamente debajo de la lengua. Este medicamento, como bien lo dice el medicamento que es homeopático, no debe ser manipulado o administrado cerca de olores fuertes. No debe ser administrado junto con bebidas, ni tabaco, ni antes de comer. Es decir, que debes esperar 20 minutos antes o 20 minutos después del cepillado de los dientes para poder consumir este medicamento. Este medicamento no puede también estar cerca de equipos electrónicos que demandan ondas electromagnéticas como son los microwave, los refrigeradores, los televisores, las computadoras. No deben estar cerca porque eso es lo que queremos informar a la población. El uso adecuado para poder administrar este medicamento y así surta el efecto deseado. Quería decirte que se recomienda la administración de una dosis, que una dosis son cinco gotas, específicamente una vez al día durante tres días consecutivos. Y después una dosis adicional, cinco gotas más, siete días después. Después se debe continuar una dosis de cinco gotas una vez a la semana mientras se mantengan los riesgos epidemiológicos de la infección. Esta es la presentación del producto. Pero es importante que la población conozca que antes de administrar cada dosis se debe sugerir, se sugiere, y voy a sacarlo, que el frasco sea golpeado alrededor de diez veces de esta manera en la palma de la mano para que pueda disolverse los productos que tiene ello, que se puedan mezclar y así cuando usted utilice la dosis, pues sea lo más activo y eficiente posible. Más o menos alrededor de diez veces. Esto no quita para nada que no se consulte con el médico de la familia. Siempre hay que consultar con el médico de la familia, aunque este sea un medicamento liberado, debe consultarlo. Esta presentación tiene su prospecto, que también indicamos a la población nunca usar el medicamento sin antes leer todas las indicaciones, las precauciones que tiene este prospecto que contiene el envase del producto como tal. Entonces, quería que la población supiera que se recomienda la administración sublingual, es decir, debajo de la lengua, con la boca completamente limpia y libre de esos olores fuertes de cualquier sabor. Por lo que no se debe comer, beber o cepillarse los dientes 20 minutos antes o 20 minutos después de la utilización de este producto. Debe estar alrededor de cinco segundos en la parte de abajo de la lengua y nunca la tapa del producto debe tener contacto con los labios. Es decir, si usted va a utilizar el producto, lo que sugerimos nosotros es que usted eche la dosis, que son cinco gotas, en la tapa y cuando usted lo vaya a aplicar en la boca debe ser así. Nunca debe tocar los labios ni el producto debe tocar los dedos para que surta el efecto deseado. Es decir, que no debe tener ningún tipo de contacto ni con los labios ni con las manos. Ni con las manos. Este medicamento, como bien lo dice, se llama Prevengo Dengue. Es para prevenir, para atenuar los síntomas que ya habíamos dicho. Es decir, no significa que no le vaya a dar la enfermedad, pero significa que usted va a tener de manera leve los síntomas. Si lo tiene, van a ser muchísimos leves. Están disponibles en nuestra unidad. La población ya lo conoce, lo está solicitando. No solamente tenemos el Prevengo Dengue, también tenemos el Prevengo Vir, que es un medicamento homeopático también y que también atenúa los síntomas de la COVID. Así que los invitamos. Oye, Dairi, ¿qué precio tiene el Prevengo Dengue? El Prevengo Dengue tiene un precio de 2.20. 2 pesos con 20 centavos. Es decir, que es muy económico y el Prevengo Vir tiene un precio de 1.20. Venta liberada el Prevengo Dengue. Venta liberada. ¿Hay en este momento en todas las farmacias de la provincia? En todas las farmacias ahora mismo no hay, pero aquí en el municipio Bayamo, Junel, puedo decirte que está en el Golfo, en Rosa la Bayamese, en Barranca, en Julio, en Mabay, en La Piloto y en varias unidades de cada uno de los municipios. Es importante porque ahora hablábamos con Miguel Ángel y nos ha explicado la situación que tiene Campechuela, la situación que tiene Pilón, lo que está pasando en Manzanillo con el alza de mosquitos de jayictis y es bueno que siga llegando al resto de la red de farmacias de nuestro territorio. ¿Algo más, Dairi, que quieras compartir con los televidentes de esta hora? Que aunque no esté ahora mismo en todas las farmacias, sí se va a ir estabilizando la disponibilidad de estos productos homeopáticos. Es decir, están las farmacias pedidos. En la medida que la población lo está adquiriendo, las farmacias están haciendo pedidos en los almacenes porque está en existencia ahora en los almacenes. Así que invitamos a la población a que se acerque previa consulta con su médico de familia. Muchísimas gracias, Dairi, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 2 en emisión de este día jueves. Hacemos una pausa y de regreso tenemos más.